hay dos mensajes ¡Ay! ¡Está archivado! ¡Miren la cámara vigente! ¡Miren la cámara! ¡Aquí está! ¿Tú que está archivado? ¿Lo puedo revisar? 100 barras para que me lo dé a revisar No te voy a querer acordar Corazones rojoninas ¿Entonces que los mando yo? Yo no los mando ¡Oh! ¡Qué está aquí! La oreja, la oreja, la oreja, la oreja ¡Estoy grabando! ¿Quién es mi placa? ¿Qué pasa? Meñique, ya tengo un reto pero es con platica, vea ¡Ah! ¿Te le mide? ¡Sí! ¡Gálmate, cálmate! Te voy a regalar 100 barras 100 barras porque me dejes revisar tu messenger del celular tuyo ¡Revítame! Pero primero voy con el de Meñique y después voy con el tuyo ¡Oh, hombre! Pero vamos con el de Chile Vamos a revisar con el de Chile Vamos ¿Uno? ¿Debloquearlo? Ah, no, pero ya con clave ya por todos los lugares Ahí, ahí hay tres Deis y solar, Carmen Monte, Sebastián Gómez ¿Quién es Sebastián Gómez? Un amigo Un amigo ¡¿Estás la Bush?! ¡Sí, Mari! ¿Quién vas a votar? Ah, está hablando de política Entonces no hay nada raro aquí ¡Buen, Chile! ¡Te respeta! ¡Qué bueno! Es espectacular saber eso ¡Vamos! Carmen, Jessica Pura mujeres No veo nada raro aquí Es espectacular ¿No será porque borrará los mensajes? ¿Será que te borrará los mensajes, Chile? Te voy a dar 100 barras más para que me dejes entrar tu WhatsApp ¡Sale, vale! ¡Ay, Chichi! Vamos a ver Daisy Jan Castillo ¿Esa quién es? ¿Mi hermana? Ah, bueno, listo No veo nada raro aquí ¿Cómo se sabe que no? Aquí hay un número Este es el número del señor que corta los árboles El único señor que va aquí Santos Le mandó un video ¿Videos? Vamos a ver Ah, no, es política Dile como que está metida en la política últimamente Es que estoy con alfaro Bueno, no veo nada raro No hay nada archivado Aquí hay un archivo ¡Ay! ¡Ay! Dos mensajes archivados ¡Miren la cámara vigente! ¡Miren la cámara! ¡Aquí está! ¿No puedo revisar? 100 barras para que lo dejes de revisar No te vas a querer acordar Pero... No hay nada ¡Está en blanco, meñique! ¿Por qué está azúcar borra? Pero está los mensajes eliminados Está los mensajes eliminados ¡No sé! Está bien, aquí va a mí que hay que hay que hacer por no y no hay pruebas No hay pruebas No hay pruebas No hay pruebas El otro mensaje El otro mensaje Es como un grupo así ¿Qué MRP? No iba a dar No iba a dar No, ya, ya Yo me gané 1300 ¡Fárteme, meñique! ¡Fárteme, meñique! No No ¿Tienes barra, meñique? No, un poquito ¿Tienes barra, no? Un poquito Mira, dale meñique No, yo tengo dos lujos Tienes barras Tienes barras Ponte a pirar ¿Qué estás escondiendo? ¿Qué estás escondiendo? ¿Qué estás escondiendo? No, no Entonces, muéntalo Pa mí No, es muy poquito No, pero que no es las duchas Mira, tú Íbamos 100 Por cada... Sí, sí, sí Esto es 100% Es 100.000, meñique No, no, no Es guarda, chile No, no, no Espérate Por cada aplicación Son 100 barras 100, 200, 300, 400, 500 Esto es lo que es interesante 500 barras Eso va, pues yo no lo tengo ah que es por faizi normal vamos a ver una butaca mi madre Kair Hernández ah no esto de acá de la página quiero ver esto es normal bueno bueno aquí prima tia Daniela quien es Daniela? la es de el Daniela? un butacón pero no tiene mensaje aquí aparece eliminado no 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 sigue revisando papá yo soñé que le estaba metiendo una puñera ya tienes 500 el mono soy yo mi barbie que es mi barbie ella quien más mi barbie no llames al mono que te está esperando dos mayra dos platanitos madre querida mi mamá y mi papá la hija de esta loca angie oliva yo no mando que significa los corazones rojo yo no lo mando yo yo no lo que está queriendo no es importante hay aquí lo hago raro chile también hay un mensaje archivado que archiva te voy a hacer barra para poder entrar a la carpeta archivo no son muy poquitos mi flaca bella y una carita con razoncito hoy te doy chiquito de estoy grabando ustedes son felices arreglen ustedes como sea ya tienen su platica yo sé que me irán a quedar ya 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 el celular no va para él este tampoco este amor ábrase con él ábrase con él a mí me interesa es este coge más el iphone 13 no me interesa y voy con platica mamita yo este en una sola noche lo hago voy con platica suerte es que le digo se va a hacer ci equipped con количество ACL y junto a ellos gracias soy lágrina